Hola amigos, ¿cómo están? Hablan de nuevo con Orlando Dario Morales, esta vez trayéndoles herramientas web para dummies, haciéndolo fácil. Con el manejo del programa Summit. Entonces este Summit es una herramienta que integra lupa y lápiz a la vez para utilizarla sobre cualquier presentación en el computador. Utiliza toda la pantalla para llevar a cabo la ampliación, no una pequeña ventana como la hacen otras. Posibilita la realización de dibujos al mismo tiempo que se amplía la pantalla. Entonces aquí les dejo el link de descarga, que se los voy a colocar en la parte de abajo. Y así se vería la ventana cuando lo van a guardar. Después de descargar el programa y abrirlo aparece la siguiente ventana donde tú puedes ver las diferentes utilizaciones. Aquí está en inglés, pero ahorita vamos a ver paso a paso para qué sirven. Entonces utilizando CTRL 1 pueden ver cómo se amplía la pantalla y con la rueda del ratón puedo disminuirle el tamaño. Y con el botón del ratón aparece el puntero, el puntero de un color violeta. Este se lo puedo cambiar con CTRL 2. Le puedo dar la letra R, lo cambia a rojo. O la letra G que la cambia a green que es verde. Yellow, ahí no se aprecia, por eso lo saco al lado izquierdo de la pantalla. El yellow que es amarillo. La P que es pink o violeta. Entonces vamos a dejarlo en rojo. Con escape puedo salirme desde el zoom y el puntero. Bueno. Activando CTRL 2. Miren cómo se activa el puntero. Y hundiéndole o presionando mayúscula. Con el ratón. Sostenido. El lado izquierdo. Puedo hacer una polilínea. O sea, puedo hasta escribir. Lo que desee. Hay que tener pues cierta habilidad. O puedo hacerlo con tap, clic. Puedo hacer una elipse o un círculo. Donde quiera señalar. Listo. Le puedo cambiar el color. Recuerden con G lo pasé a verde. Con shift, clic. Entonces puedo hacer una línea recta. Vertical, horizontal, como desees. Con control y clic. Puedo obtener un rectangular. Un rectángulo o un cuadrado. ¿Sí? Y con shift, control, clic. Puedo señalar con una flecha. Hacia arriba. Hacia abajo. Y recuerden que con escape. Pues puedo borrar todo lo que hay en la pantalla. Entonces ahí se borró todo. Y pues esta es una forma muy didáctica para poder explicar algo que estemos proyectando o estemos haciendo un webinario por internet. Esto se lo agradezco al compañero Charles Stable. El cual hablo de este programa. Y lo que quise hacer es un tutorial para que cualquier persona lo pueda aprovechar. Entonces nos vemos en el próximo video amigos. Que estén viendo. Gracias.